Buenos días amigos del YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos llegando al storage, vamos a ir a hacer dos trabajitos pequeños, un trimeado y unos troncos que vamos a moler. Amigos, ya se llegó Navidad y puse unas imágenes y tenemos muy poco trabajo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo los está tratando ustedes este frillito que se está viniendo? Bueno, nosotros tenemos ya varios, ya va como un mes, un mes exacto que casi no trabajamos, casi un día nomás. Un día la semana pasada, un día esta semana, no está saliendo mucho trabajo. Así que, ¿cómo va el tiempo de ustedes? Cuéntenme. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy y seguimos con el video. Este es el que vamos a trimear ahorita. Vamos a darle su levantada y su limpiada. No le pegará la tapadera, la troca ahí, no está muy cerca la troca. Está bien cerca, por ahora no la veis. La voy a mover ahorita. Sí. Aquel día que me botaste la tapa de Playboy, ¿eh? Aquel día no me funcionó el video. Pura foto tomó. Vas a creer. Sí. Ya mi casco ya está todo apestoso, ya necesito uno nuevo. He comprado uno nuevo para mi cumpleaños, me lo voy a comprar. Ya apesta un chingo, ya está volado de aquí. Se chale eso delante para que se le salga alto. Pura apelizada. Tenemos que quitarle. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos acabando! ¡Pura pelisarón! ¡Que se vea bien el árbol! Hay que levantarlo de ahí un poquito más o se baja cuando se trabaja en lugares comerciales así lo que ellos quieren es que se los pongan en negocios de lejos aquí no les han cortado ramos grandes ni nosotros les hemos cortado ramos grandes simplemente las que bajan tratando de que el árbol se vea bien al mismo tiempo ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y'all have a good Christmas ¡Que no chillen! ¡Que no chillen! ¡Que no chillen! ¡Que no chillen! ¡Ay pasó el cloche! ¡Sus maquinitas! Uno tiene que cuidarlas, ¿verdad? Tienes que hacer la tierra, cuidarlas su maquinita Estas son las que nos va a tener billetes ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Ahí quedó el arbolito Tengo que mandar una foto Y este es un proyecto comercial Que estamos haciendo Estoy trabajando con alguien Con propiedades comerciales Ya había trabajado años con él Y este es uno de los Siete complejos que maneja Solo esta propiedad que se dedica A cuidar los perritos Así que vamos a los troncos Seguimos Aquí estamos en el otro trabajo Esta señora es una clienta Hace unas semanas Le venimos a treinar este árbol Es lo que compraron la casa de su hijo Vamos a moler estos troncos Vamos a moler este otro Están facilitos estos Ese otro Y este va a ser más difícil Acaban de comprar la casa Y Ha levantado el concreto Está topando bastante Vamos a deshacernos de este ahorita Están aflojando Están aflojando las bandas Porque estaban aflojas El carnillo de este bus También aflojo Ya está mejor Hoy va a cortar como uva Así Para sacar esta grande de aquí Se aflojan estos ¿Cómo se llaman estas piezas? Valeros Los valeros ¿Y se baja o se sube o se sube? Aquí esta Esta tuerca Se afloja este Y ya puede Aflojando este y este Afloja esta tuerca Para bajar Y para subir Igual esta Igual esta Y esa es la que se afloja Con el motor El motor está subido Y el motor se puede mover Y se socan estas bandas de aquí Cuidándolo bien Que no todo el tiempo Va a estar directo Que tal siempre un rato No está Y que por favor Como a mí Está más Sí Aquí está más Aquí está bien ¿Cómo se llama eso? Pasadón Hemos buscado en Jondipo Y no hay No hay Es que le vendrán a traer a México ¿Y quién le hizo el cabo? Yo Bueno para arrancar buches Grabar el último videito Me quedo amigos Quedaron los Trabajitos Vamos para la casa Ahí están No hay No hay No hay No hay No hay No hay